¡Hola! Bueno, creo que para los vídeos normales tendré que pensarme algún... Alguna intro, alguna... Algún saludo, así que no sé Si tenéis alguna idea, dejadme un comentario Y bueno, al lío, como habréis visto en el título Hoy os traigo otro reto No es un vlog, pero bueno, no os preocupéis Que la semana que viene tendréis un vlog Y os cuento Voy a estar comiendo lo que una ruleta decida O sea, mentira Voy a estar comiendo el color que la ruleta decida Ahora sí Y quiero dejar claro porque siempre que hago estos vídeos Obviamente no son idea mía Yo voy viendo vídeos, me se van saliendo, pues yo que sé En sugerencias y voy cogiendo ideas Y este se lo vi, que sí que es verdad que mucha gente lo ha hecho De una semana comiendo por colores Pero el de la ruleta se lo vi a Trapa tu vlog Me parece que es Y nada, me descargué una ruleta, puse colores Así que nada, lo que decida la ruleta Por el color lo comeremos Ahora bien, hoy es miércoles Y este reto lo voy a hacer el jueves Lo que pasa que finalmente el jueves por la mañana trabajo Y claro, entonces no lo podría hacer entero Entonces abro hoy el vídeo Voy a tirar ahora la ruleta Para ver de qué color desayuno mañana Comprarlo esta tarde Y mañana por la mañana voy a tener el desayuno del color Que la ruleta decida Yo no sé si me habréis entendido o no Pero bueno, que voy a estar comiendo por colores Y ya está Así que nada, como siempre digo Si queréis ver todo esto y mucho más Quedaros a ver este vídeo ¡Empezamos! Adiós Vale, pues eso Vamos a ver ahora Qué color me va a tocar Así ya Pues como tengo que ir a comprar la merienda Pues compraré ya lo de mañana al desayuno Vale, os voy a enseñar Yo me descargué Esta ruleta A ver Vale, esta Vamos a ver Vale, quiero dejar claro que para Uff, que naranja me veo Para todas las comidas Vamos a tirar dos veces la ruleta Para que me dé dos colores diferentes Vale, a ver ¿Veis? Yo ya puse la La ruleta de colores Pues con todos los colores básicos Y vamos a darle al primer color Una, dos y tres Girar Ahí Vamos a ver Ay, 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 ay Blanco ¿Azul? Azul O sea ¿Qué se supone que tengo que desayunar yo? Desayunar yo azul Empezamos mal, eh Vamos a tirar otra vez Que tenemos Está el azul puesto ahí Para que veáis que no he vuelto a tirar Y he hecho trampas Y ahora ya Vamos Tres, dos, uno Que gire la ruleta Que me toque verde Amarillo Sí, 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 sí No, 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 no Me cago en todo Rojo Que si me hubiera tocado Amarillo o verde Sé que tengo la banana El kiwi Rojo No sé, madre mía Qué difícil Empieza esto Así que nada Vamos a ir al supermercado Lo voy a ir grabando todo con el móvil Vamos a ver que encontramos Azul Y rojo En fin Vámonos Antes de este clip Os habré dejado O sea, antes Sí, antes de este clip Os habré dejado otro Conforme he estado en el supermercado En la sección de fruto y verdura Y sí que es verdad Que hay tomate Que es rojo Hay manzanas Pero claro Las manzanas por dentro No son rojas Pero claro Yo para desayunar ¿Qué hago? Pues creo Y si no compraré Fresas Las fresas son rojas Eso pasa por válido Así que nada Mañana para desayunar Fresas Y ya está Me hincharé de fresas Porque trabajo de 7 a 12 Y no paro de comer Entonces no me puedo desmayar Así que nada Mañana desayunamos fresa Y mañana empezamos el reto de verdad Así que Nos vemos En unas horas En unas horas Y alas Los терtores Aku Yo Podemos Los Todos 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 Ya Tod linha Los Los Pues nada, buenos días Ya tengo por aquí mis fresas preparadas No puedo desayunar nada más Básicamente porque ya les dije que no encontré nada Rojo totalmente Y azul Así que nada, voy a desayunar rápidamente Porque son las 6 y 3 A inmediato, tengo que salir de aquí Y no he hecho todavía nada, o sea, me tengo que A terminar de duchar y vestir Bueno, terminar, empezar Así que nada, voy a desayunar rápido, no, lo siguiente Vale, pensaba que me había grabado Comiendo y resulta que no lo había dado Al de esto, pero bueno, finalmente Me ha sobrado 4 trozos de fresa que no me apetece Luego igual a media mañana me muero de hambre Pero no me pasa nada Como el agua puedo beber, me saciaré de agua Y ya está Así que nada, me voy a trabajar Y nos vemos en la hora de la comida Os voy a poner en situación Lo que no sé si me escucharéis Porque hace viento Salgo a la hora de trabajar Que hoy he hecho de 7 a 12 No me tocaba, pero bueno Me llamaron para hacer unas horas Obviamente Total Que he estado contenta Porque desde las 6 Que no como nada Y encima solo las fresas Que me compro unos macarrones Que no me acordaba yo Que estaba con el reto de los colores Así que nada, no os preocupéis Que ya para la merienda La cena miraremos A ver qué nos sale Y... Carapel El sol, el viento, todo Y nada, como hasta el domingo no lo subo Pues ya lo comenzaremos Con estos días que me vienen por delante Viernes y sábado Que aunque también trabajé Pero bueno, no pasa nada Lo miro antes de irme a trabajar Y ya está Así que... Estoy agotada Y no sé si me habéis escuchado algo Con el viento Y nada Tengo aquí la comida Un antojo de mi madre Y obviamente He comprado otra novedad Que en teoría está relleno De la crema de avellanas O sea Unos huevos de pasco Así que nada Ahora llegamos a casa Y sigo grabando Pues bueno, parece que no me haya ido Ya estoy en casa Acabo de llegar Son las 12 y media He puesto la parte de arriba del pijama Y lo que os decía Es que he salido con tanta hambre Y buscando algo ya hecho Que ni me acordaba del reto Así que espero que me lo podáis perdonar Y nada Ya que estoy Pues le voy a echar queso raya Que también me lo he comprado Y luego ya Lo haremos bien A ver que nos sale para merendar Que depende De lo que nos salga de color Habrá que ir a comprar o no Y solo por curiosidad Vamos a ver De que color Me hubiera tocado Comer Ya que estamos Pues lo vamos A mirar A ver si hubiera sido Muy complicado Vale, estoy dentro de la ruleta Colores Girar Si toca rojo Triunfo Por poco triunfo He tocado el negro Casi Vale, estaba viendo Que hubiera podido Comer de color negro Y no hay nada A mi lo único que se me ocurre Es la galleta De laureo Es que no O espaguetis Estos negros De tinta de calamar No son A mi no me gustan Pero bueno Luego en la merienda A ver si se porta mejor La aplicación Ahora si Voy a comer Que ya no aguanto más Lo siento Vale Antes de que se me olvide Vamos a coger El móvil La ruleta Y vamos a ver Que color nos toca Para la merienda Miedo me da Miedo me da Porque está siendo Un fail total Así que Voy a abrir la ruleta Y cruzame los dedos Por favor ¿Qué quieres? Yo quiero girar la ruleta ¿Girar la ruleta? Sí Venga va A ver La va a girar Zaira Tráeme suerte ¿Vale? Venga Una Dos Y tres Aquí al verde Amarillo Bien Amarillo Amarillo Voy a merendar Una banana Uuuu Que chulo Que chulo Uy al menos No me quedo sin merienda Yo químelo otra vez Venga dale otra vez A ver que Si podemos comer algo más Espera espera A ver si podemos comer algo más Si no solo la banana Que ya sabéis Si tenemos dos oportunidades Una Dos Y tres ¿Qué? Yo pasta girana ¿Es blanco? Amarillo otra vez Pues nada Banana la canto O sea No se hable más Esta mañana no me la he comido Así que me la voy a comer ahora Vamos a por la banana Que tengo hambre ya de merienda Que hubiera preferido el marrón Yo quiero otra vez ¿Por qué? El chocolate blanco El mil cabal es amarillento Pero no voy a ir a comprarlo Voy a aprovechar que tengo banana ¿Qué le ha gustado ahí a la ruletilla? Uy ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Rosa! Sí Esto ya es por jugar ¡Rosa! Es rosa Vale Me voy a confesar Porque ya sabéis Que a mí me gusta ser leal Y Tengo que decir Que ahora voy a merendar la banana Pero Acabo de grabar un vídeo para TikTok Y he probado Esto No es amarillo Pero espero que me perdonéis Es para crear contenido para TikTok Y de hecho O sea Aprovecho para decirlo Que lo compréis Que sabe a la crema Kinder Kinder bueno Sabe a Kinder bueno Ahora sí Madre mía Vaya reto más fe No os preocupéis que lo haré más veces Voy a comer Mi banana Como chica fit Uy Eso no lo habéis visto vosotras Yo soy una chica muy fit Por cierto Mientras vosotros Estáis viendo Este vídeo Si no pasa nada Yo estaré Llegando a Barcelona Ya os contaré Porque la verdad Es que me hizo muchísima ilusión Y Y no sé Creo que también De hecho Cuando han colaborado conmigo Intecat O Dulce d'Arte Os habéis alegrado un montón Y recibo comentarios O mensajes súper bonitos Y yo creo que con este También os vais a alegrar Así que nada Estoy deseando ir a Barcelona A grabarlo Y bueno Os lo iré enseñando todo por Instagram Al momento No me aseguro que también haga un vlog Para Youtube Y para TikTok Pero bueno Que en primicia a primicia Será en Instagram Así que nada Ir a seguirme por allí Aunque yo creo que Gran parte ya me seguís Y nada Deseando que sea domingo Aparte Eh Podría llevar un acompañante Y conté con mi amiga Mónica Pues eso Lo que os decía Que conté con mi amiga Mónica Porque sé que a ella También le gusta Mucho Bueno Nos hemos acicalado Me he puesto un chándal En la primera ciudad La que he encontrado Porque En el chalet Están haciendo obras Y queráis Uno está todo lleno De polvo De tierra Y para estar con los peques Pues es lo mejor Que pueda hacer ¿Qué quiere saludar? Di hola Está ahí Que quiere asombrar la cabecita Y es Y qué sé decir Eh Me llevaré la cámara Porque luego como haremos Lo de la ruleta Para cenar Cierto es que no podremos Venir muy tarde Porque mañana trabajo Y Tengo que madrugar Ah Y ahora que puedo Porque Dos veces que lo he querido grabar Dos veces que mi madre Entra por la puerta Y ha dejado de grabar Que eso Que me dejaban de llevar Eh Me dejaban llevar A una acompañante Así que nada Eh Decidí que fuera mi amiga Mónica Porque también es la que está Viviendo todo conmigo Lo de las redes sociales Y Y nada Es la que tengo más cerca también Y como sé que estos temas a día Le gustan Y también se le dan muy bien Pues se vendrá conmigo Y nada Os lo iré grabando Todo el domingo Que tengo muchas ganas Tal y como os he dicho antes Así que nada A ver si se acaba de vestir mi madre Y Nos vamos ¿Qué dices? Ay Habéis visto Cada día Y nuevo con el peinado Hoy le he hecho Esos dos Moñetes Ole Qué guapa Con el pelo resuelto por detrás Por aquí lo veréis mejor Con el pelo resuelto Que lo tiene rizadito Bueno así Con rizos vaya No se la aprecia mucho en cámara Pero Luego si eso con la luz Lo veréis mejor Hace Un viento Que me ha venido al coche a grabar Porque si no No me vais a escuchar Básicamente Y mirad Exhalaciones vigente Bueno pues eso Bueno pues eso Que no sé dónde Véis vosotros Pero aquí No ha parado de llover Barro y está el coche Que parece que ha estado abandonado En fin Vamos No sé cómo están con obras No para de venir gente Vale pues eso Vamos a ver Qué color nos toca Para la cena Que me da un poco de miedo Ya sabéis que yo las cenas Las llevo así Ya sabéis Espero no No cortar aquí El reto Aunque bueno Lo haré mejor Ole ahí patrocinando Vale Que he contestado Un comentario de YouTube Vale Vamos a por la ruleta Os pongo por ahí No sé si estáis un poco torcidos Vale Ahí perfecto Lo voy a poner yo Así Vale Qué pelos Vamos a darle Colores Girar Me da un poco de miedo Vale Un, dos, tres Ya No lo voy a mirar yo Tengo miedo Marrón Oye No es tan complicado Vale El primero ha sido marrón Voy a hacer un pantallazo Que si no luego Igual se me olvida Vamos a por el segundo Que ya os he dicho antes Que son dos oportunidades Bueno Dos colores A ver qué nos sale Volvemos a girar la ruta Como veis está el marrón No lo he vuelto a girar Venga Uno, dos y tres Ay, ay, ay Verde Amarillo Veremos que hay Amarillo Oh Ya lo tengo Uh Me lo mal Vale Yo creo que marrón y amarillo Tengo Pero no sé A lo mejor vamos a dar una vuelta Por el supermercado A ver Que encontramos así Interesante Hemos venido al mercado una Pero yo no bajo Eh Ya sé que voy a cenar Una hamburguesa Porque tengo Ayer compré dos hamburguesas Justamente Son de estas crispy Que son amarillas Por fuera Entonces O sea Son amarillas Y cuando se hacen Quedan como marrón clarito Por dentro O sea Yo creo que el tono de marrón Da igual, ¿no? Mientras sea marrón Y luego también Eh Si tengo sed Tengo zumo de piña O caldo de pollo Que es así Marrón amarillento Pero bueno Si no Agua Lo más seguro Y Y patatas Hemos cogido Bueno Me voy a comprar los conos Que son marrones Vamos a cumplir No entro yo Porque es que Tenemos que desabrochar A la peca Y todo Y que ahora si no Pues perdemos más tiempo Así que nada Estamos aquí Y Nada Cuando lleguemos a casa Y cene Pues Os lo enseño Que son las 7 y 23 Aunque sea Súper de día Todavía Que con esto Del cambio de hora Pues Que cambia He echado de menos El chocolate Para merendar Pues si Ya me he comprado Para mañana desayunar Pues también Si que es cierto Que he probado el huevo De Kinder Pero ya está Solo me he comido uno Así que nada Para mañana desayunar Ya tengo Chocolate milka Ahí está Ahí está Ahí está mi madre Que pagando Le he dicho Que me coge Bananas Que se me ha olvidado Titiri Cuando se vea en el vídeo Me lo dirá Ah no la veo La ya ya está por ahí Mira la Titiri Como me coja Plátanos Le digo que vuelva a entrar Voy a hacerle una broma A mi madre Porque le he dicho Que yo la quiero más Pues Vamos a hacerle Vamos a hacerle Una Uy la bolsa De la compra Alguien se le va volando Vale voy a tocar el pito A ver como reacciona mi madre Que me va a reñir Yo lo sé Pero Ni se ha inmutado Ni se ha inmutado ¿No qué? ¿No? Vale ya estamos En casa Tengo mucha hambre Cuidado De la cabeza Así que me voy a hacer La hamburguesa Que mirad Es amarilla Entonces Vale Y me pondré Queso Que ahora os lo enseñé También Que es amarillo Entonces Me lo dais por marido ¿No? Y luego De Patatas Yo creo que estas Son tipo marrón ¿No? Es que yo creo que sí Vale Así hago yo la hamburguesa La pongo con papel de horno En la iFryer Introduzco Pongo yo que sé Voy poniendo Y voy controlando Y esto siempre a tope Y luego ya voy controlando Para darle la vuelta Vale Voy a cenar ya La hamburguesa Con más queso Por encima Y nada La he hecho en la iFryer Unos 10-15-20 minutos Más o menos No sé Depende si os gusta Más doradita Menos Así que nada Vamos ya A cenar Y también Y también Los conos Que para mí son un marrón Sí, no Yo creo que me lo pasáis Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo reto de hoy No sé cómo llamarlo La verdad Porque es que yo creo que ha sido un poco fail Pero bueno Si os gustan este tipo de vídeos Lo haré más veces De formas diferentes Ya sabéis que no tengo ningún tipo de problema Y nada El próximo vídeo que tengáis Será un vlog Del domingo en Barcelona Ya veréis el motivo El por qué Estoy muy agradecida La verdad Así que nada Como siempre Y que Quiero dejar claro Que todo lo que me pase A partir de ahora Bueno Desde que empecé Colaboraciones O lo que sea Que cuenten conmigo Gracias a vosotros A vuestro apoyo Así que de verdad Mil gracias Y nada Ahora sí os mando Muchísimos besos Mil gracias Por todo el apoyo Que me dais siempre Y nos vemos pronto En un nuevo vídeo Adiós